¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Yo soy Daniela y para este video les traigo un reto que consiste en imitar lettering o caligrafía ya sea de Instagram o Pinterest. Pero esto va un poco más allá del lettering que siempre hacemos como para los apuntes o para la escuela, ya que las ideas las tenemos que sacar de Pinterest o de Instagram en los que nada más se dediquen a hacer lettering. Aquí les estaré dejando algunos ejemplos para que vean a qué tipo de cuentas me refiero. A pesar de que los materiales y las técnicas suelen ser parecidas a las que usamos nosotros en el mundo de los apuntes, como que le dan una composición o estilo diferente, entonces se me hizo una muy buena idea para salir como de nuestra zona de confort e incluso luego nos daba también más inspiración para seguir con los apuntes. Pero bueno, ahora sí comencemos y espero que les guste mucho. Ok, la primera imagen que voy a estar imitando es esta de Creative Sun. Ahí está su usuario de Instagram, todos los créditos a todos los autores de las fotos porque pues nada me pertenece, ¿verdad? Lo que yo voy a estar haciendo es imitarlos. Como esta es en papel negro, estoy usando este cuaderno. Les voy a dejar de todos modos la información de todo el material que esté usando en la descripción para que vayan a checarlo más a detalle. Y también voy a estar usando estas acuarelas. Yo las compré en un bazar de caligrafía que hubo aquí en la Ciudad de México. No son los mismos colores ni traen los mismos tonos que en la imagen original, pero no tengo ningunas otras acuarelas que tengan colores como dorados o algo que se vea en papel negro. Solo tengo estas, entonces como sé que uso acuarelas y no plumones voy a intentar hacerlo con estas que tengo aquí. Y la pluma que voy a estar usando es la Unival Signo. No importa realmente qué pluma estén usando mientras sea blanca. En la foto lo que puede observar es que está coloreado en fake lettering con las acuarelas y está delineado con la pluma blanca. Entonces me puse a hacer el lettering falso, que básicamente es hacer la letra cursiva y en donde irían los trazos hacia abajo. Hacerlo un poco más grueso pero dibujado. Una vez que terminé de hacer como la base de las letras me puse a rellenarlas con las acuarelas, pero me di cuenta que mis acuarelas no eran tan brillantes. Me acuerdo que esa vez que las compré había dos marcas. Estaba esta que compré y había otra que eran como más profesionales, más caras. Pero como ya estaba comenzando con esto de las acuarelas dije, ok, no, no quiero comprarme las más caras porque pues qué tal si las desperdicio mucho. Quiero probar primero cómo se ven estos efectos en la hoja negra, para qué la usaría, etc. Entonces por eso compré estas y pues ahora me arrepiento un poquito porque tal vez sí debí haber comprado las otras para que se viera muchísimo más. Me acuerdo que creo que incluso eran las de las fotos. Pero bueno, ese ya es otro tema. El punto es que una vez que terminé de colorearlo realmente no se veía igual porque pues el color que estaba usando era como rojo y dorado. Quise intentar mezclar ahí como si fuera el cobre y el dorado que se ve en la foto original. Pero bueno, pues no se logró al 100%. Sí se llegaba a notar a contraluz más saturado, pero no mucho. También le di una segunda capa con la pluma blanca para resaltarlo más. Porque pues obviamente la pintura tapó un poco de la pluma de la parte de abajo. Una vez que ya terminé todo, también algo que no entendía cómo es que en la foto se veía que tenía una sombra negra. O sea, las letras estaban dibujadas en papel negro y aparte tenían una sombra negra que se notaba así como más oscura que el papel. Yo no conseguí un plumón con el cual pudiera hacer esto al 100%, así que nada más usé un Sharpie que era el que más se notaba de todos mis plumones negros en el papel. Pero nada más se notaba que era como una sombra si lo veías a contraluz. Realmente no conseguí nada que pintara más oscuro que esa hoja. No me gustó ni me convencía cómo quedaba el color porque se veía muy apagada contra con la de la foto. Entonces pues ya que había cumplido el reto de hacerlo con el mismo material como de la imagen, preferí usar los Karin Markers que son los únicos plumones metálicos que tengo. Y siento que con esto quedó un poco más saturado y pues ya como que se parece un poquito más. Díganme en la parte de abajo qué opinan ustedes, algo así es la comparación. Creo que para ser la primera vez que hago esto no quedó nada mal. Ahora vamos con la segunda. Para esto es algo que siempre he querido hacer, sé que lo usan con plumones o con acuarelas. Es de la página Lettering Corner, ahí está su usuario también. Y para esto voy a estar usando este sketchbook. Todos mis sketchbooks y todos los papeles que voy a estar usando son de esta marca, pero les digo, todo está en la caja de la descripción. Después de analizar el material que usó, me di cuenta que estaba usando colores neón de los Karin Markers. Pero pues yo no tengo los colores neón, así que voy a estar usando los mismos colores pero en tonos más normales, por así decirlo. Yo sé que para este tipo de cosas en las que se mezclan los colores, primero debemos hacer una base con un plumón gris para ir coloreando ahora sí que las letras o dibujarlas con un lápiz. Pero siento que es mucho más fácil con un plumón. Es el Tombow N95, es como el color más clarito que encontré de gris. Entonces este siempre lo uso de base. Una vez que ya tenemos la base de las letras de lo que vamos a colorear, lo que sé que se hace es tomar los plumones e ir haciendo las manchitas. Como estos plumones son a base de agua, es posible que los combinemos usando un pincel y agüita como si fueran acuarelas. De todos modos los Karin Markers también se mezclan sin que tengamos que usar el agua, pero siento que es más fácil así. Aparte le da ese efecto que tiene en la foto como acuarelas. Lo que hice fue seguir los colores que aparecían en la imagen e intenté que quedara lo más parecido posible con las combinaciones. Por último le añadí ya los dibujitos y los doodles de los puntitos que tiene al final nada más con los plumones. Se me había olvidado mencionar que le puse también una sombra despegada de la parte derecha con el mismo plumón Tombow del inicio. Esto hizo que resaltara muchísimo, muchísimo más las letras. Y algo así es como quedó. A pesar de que no me quedó centrado en la hoja, creo que se ve muy bonito, muy colorido. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les agrada? Aquí está la comparación. Ahora vamos con la tercera imagen. Ya saben que en los últimos videos de apuntes he estado usando más las plumas Jelly Roll en papel negro. Y esta imagen me encantó, es de Lettersis, así lo encuentran en Instagram. Fue como wow cuando lo vi porque ya saben que en los títulos que he usado actualmente le he estado haciendo degradados con estas plumas. Entonces quería seguir practicando este tipo de títulos. Aunque ahora es más metido a una frase muy muy grande. Como les digo, no había nada que se viera en el papel negro. Y dije no lo quiero hacer con lápiz porque luego para borrarlo es un rollo, ni siquiera se nota tanto, tendría que estar muy a contraluz. Entonces pues usé un Sharpie para hacer la base. Fue un poco arriesgado porque no tenía como borrarlo obviamente y se iba a notar. Pero le hice unas líneas guía con una regla para no irme tan chueca y más o menos calcularle al espacio de las letras. Y creo que quedó bastante bien. Una vez que ya terminé como el boceto y ya tenía las letras marcadas en donde iban a ir, pues básicamente lo que hice fue tomar las plumas e ir coloreando las letras. Las plumas que están usando en este tipo de dibujos son las Jelly Roll. Yo las conseguí en Amazon, también les dejo la información aquí abajo en la descripción. Es el paquete Moonlight. Así las encuentran. Y bueno, nada más era ir coloreándolo como haciendo mitades y siguiendo los colores que aparecían en la imagen. Con esto también me di cuenta de que las imágenes luego tienen muchos filtros porque básicamente las plumas son las mismas y el color como amarillo y naranja se veía muy diferente en la vida real al de la foto. Pero bueno, eso ya es de cada quien en cómo le da los efectos de color a sus imágenes. Pero en este caso sí influye cuando estás imitando alguna cosa como que sí te das cuenta de las variables que hay. Este lettering me tomó tanto tiempo que hasta se me hizo de noche. Tuve que prender mis mil lámparas para que se viera un poco mejor. Pero fue bastante entretenido y relajante, no les voy a mentir. Como que ir coloreando las letras y aparte porque como los colores resaltan tan bonito en el papel negro, como que causaba mucha satisfacción ver cómo lo iba coloreando. Y también cómo es que se iba haciendo el degradado y el efecto tan padre que dan estas plumas neón. Al final pues ya nada más le puse los brillos con la pluma blanca que eran las sombras como del lado derecho. Y también le añadí todos los brillitos que lleva en el fondo. Algo así es como quedó. A mí me encantó, quedé encantada con este tipo de lettering. Siento que es una muy buena práctica. Incluso podemos aplicarlo a títulos un poco obviamente menos largos. Pero siento que sería un buen plus si tenemos que hacer algún trabajo más presentable, más profesional, más creativo. Alguna exposición o algo que nos pidan acá con un poco más de creatividad. Es una muy buena idea. Ahora vamos con las últimas dos imágenes. Estas yo las saqué de Pinterest, pero encontré el Instagram del autor. Así que se los dejo también aquí en la pantalla. Como les digo, este reto era más que nada de salir de la zona de confort del lettering. Y esto es algo que sale totalmente porque son los tipos de letra, pero ya como en plan composición. Yo tengo entendido que para crear este tipo de imágenes necesitas armar una composición como geométrica en el boceto. Para que quede todo parejo. Para que haya una armonía entre los tipos de letra y todo. Pero yo no tengo nada de práctica con este tipo de cosas. Así que lo único que hice fue hacer líneas para calcular el tamaño en mi hoja. Y después fui dibujando las letras como que hay más o menos calculándole. Pero si ya se quieren adentrar más a hacer este tipo de dibujos y composiciones. Hay tutoriales como ya más específicos para aprender a crear las composiciones. Siento que este tipo de frases están súper bonitas. Algo así fue como quedó. Creo que lo que menos me gustó fue que la pluma blanca se veía un poco diferente. Como más crema al color de la imagen. Las sombras y todo eso hace que la letra resalte mucho. También por eso es que se las recomiendo siempre poner en sus apuntes. Y eso fue todo por el video de esta semana. Espero que les haya encantado. Yo me divertí muchísimo haciéndolo. Creo que puede ser otra muy buena forma de desarrollar nuestras habilidades en todo esto de las letras bonitas. Como les digo no sé si esto cuente como challenge. Pero si es así. Me encantaría retar algunas cuentas que estarán apareciendo por aquí en la pantalla. Para que también hagan este video ya sea aquí en YouTube o que lo suban a Instagram. De todos modos quien quiera participar está invitado. Así que vayan a comentarles a sus perfiles. Mándenles mensajes para que hagan este reto. No olviden darle like a este video si les gustó. También suscribirse al canal y seguirme en todas las redes sociales que estarán apareciendo por aquí en la pantalla. Yo los veo en otro video. Adiós. 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 Adiós.